un día más los maestros como Geshe Lamsan nos aconsejan ofrecer la victoria la cuestión es para qué ofrece la victoria cómo se ofrece la victoria por qué tengo que ofrecer la victoria para qué ofrecer la victoria pues para destruir la actitud egocéntrica esa actitud que es el principal obstáculo que es lo que nos impide realmente estimar a los demás la actitud egocéntrica la palabra egoísta no es muy agradable tiene una connotación muy muy negativa y a mí no me gusta pensar que soy egoísta la verdad es esa no me gusta pensar que soy una persona egoísta me gusta más ver mis cualidades las cosas buenas que se hacen habilidades pero sé que también hay que ver nuestros defectos aunque no nos guste también hay que verlos ver las cualidades es muy 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 sano por supuesto que sí porque eso te da esa autoconfianza esa fuerza decir yo puedo porque ves tus cualidades pero también hay que ver los defectos porque si no vemos nuestros defectos cómo vamos a corregirlos cómo vamos a mejorar además si yo no veo mis defectos me voy a ir con la idea absurda de que soy perfecta soy perfecta y ahí madre mía a ello ya me meto en un hoyo me quedo estancada porque en el momento en que yo piense solo mis cualidades y me voy con la idea de hacer perfecta perfecta ya no aprendo más cosas ya no desarrollo más cualidades ya no exploro mis capacidades y y desarrollo más mis otras capacidades que pueda tener me estanco me quedo completamente estancada pero cuando hablamos del egoísmo yo por lo menos cuando pienso en una persona egoísta pues pienso en un magnate en alguien con mucho poder el dueño de una gran empresa una empresa de estas multimillonarias y todas esas cosas porque porque pienso que una persona egoísta es aquella que sólo quiere ganar 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 más dinero ganar más poder ganar más influencia ganar más popularidad ganar 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 pero si eso es lo que hace la actitud egocéntrica claro que sí pero el egoísmo no sólo está como las personas con poder o dinero son las únicas que están expuestas al egoísmo no el egoísmo lo podemos tener todos nosotros hasta la persona más más sencilla porque el egoísmo a lo mejor y hablo de mí parece que se esconde es como algo más sutil también y que está como disfrazado y escondido detrás de las excusas las excusas es un buen escondite para la actitud egocéntrica es que yo me lo merezco es que yo he trabajado para ello y yo necesito lo mejor yo tengo que cargar la carga más ligerita porque a mí pues estoy más débil excusas muchísimas podemos encontrar para proteger a la actitud egocéntrica pero bueno cómo puedo reconocer mi actitud egocéntrica cuando cómo puedo saber si realmente tengo actitud egocéntrica a lo mejor soy perfecta de verdad pues cuando no te gusta perder cuando cuando quieres ganar 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 y ganar y que a lo mejor en cosas tan absurdas que se haga como yo digo que sea como yo quiero que se haga como yo espero que se haga porque esa es la mejor manera para hacerse otra no hay y claro ahí está la actitud egocéntrica también cuando yo me pongo por encima de los demás yo quiero lo mejor lo mejor para mí el asiento más cómodo para mí la la caja que hay que llevar la que menos pesa para mí el chocolate de leche para mí el chocolate negro pues para otros que a lo mejor a otros les gustará para mí me gusta este chocolate me gusta esta galleta esta es para mí es la actitud egocéntrica esa es la actitud egocéntrica que se esconde ahí entre nuestra mente en se mete ahí en nuestra en nuestra vida y porque destruirla para que quiero destruirlas y hasta ahora pues ahí la llevo la llevo más o menos bien fue porque la actitud egocéntrica lo que hace es cerrarnos nos cierra nos cierra nos aparta de otros nos aísla y ahora que todos pues sabemos lo que es estar confinados la actitud egocéntrica yo creo que es como un confinamiento interno que te deja apartado realmente apartado de otro y se sufre al final de cuenta con una mente así solo se es infeliz por eso no queremos a la actitud egocéntrica entonces cómo destruirla pensando más en los demás que uno mismo pensando más en los demás que uno mismo no es una cosa fácil porque porque la actitud egocéntrica se resiste no 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 tienes que pensar en mí también bueno vale sí es es duro pero si lo que queremos es quitarnos en la actitud egocéntrica pues por ahí es pensar más en los demás y hasta pensar en los demás como pero bueno cómo puedo empezar qué técnica puedo tener para comenzar a pensar un poco más en el otro y quitar es quitarle fuerza a la actitud egocéntrica pues la técnica muy buena es ofrecer la victoria ofrece la victoria que a veces cuando hablamos de ofrecer la victoria o yo por lo menos pensaba en discusiones cuando estás ahí discutiendo con una persona ofrecerle la victoria es bueno darle la razón pero no es una cosa más profunda porque es como cuando tú ofrecer la victoria no es sólo dar a alguien por su lado es realmente como querer escuchar al otro yo tendré mis argumentos mis ideas y a lo mejor son correctas y a lo mejor estoy defendiendo algo que se tiene que defender pero ofrece la victoria también te da la oportunidad de llegar a acuerdos llegar a abrirte a escuchar otras posibilidades porque así como la actitud egocéntrica cierra la actitud egocéntrica cierran las fronteras de mi mente y no permite que otros pensamientos o otras ideas entren que no sean mías pero cuando soltamos al egoísmo abrimos nuestra mente abrimos las fronteras de nuestra mente y dejamos que entren otras ideas otras pensamientos algunas ideas serán malas algunas serán muy buenas y a veces de diferentes ideas que voy escuchando saco una buenísima al final salgo ganando por eso ofrecer la victoria nos está dando muchas más oportunidades y yo sé que por ejemplo cuando hablamos de ofrecer la victoria puede ser algo también más sencillo no sólo en discusiones sino por ejemplo cuando llegas a un lugar y hay un asiento que es mucho más cómodo en vez de ir corriendo ahí a sentarme yo antes de que me lo gane pues dejo que otra persona se siente ahí yo me siento en otro lugar o cuando está la bandeja de galletas y está la de las galletas con chocolate y sólo hay una o dos y hay mucha gente que también le gusta esa galleta pues mira que los demás disfruten de la galleta yo me cojo otra galleta o como lo que Gesilamsa nos decía en sus enseñanzas cuando en el monasterio sólo había dos bicicletas para hacer la compra en el pueblo una nueva que habían comprado y otra muy muy vieja que iba fatal que la siento era muy incómodo pero su amigo cuando cuando sabía que iba a ir a le tocaba ir a hacer la compra en el pueblo lo primero que hacía era ir corriendo a dejar su bolso en la bicicleta vieja la vieja es para mí y al otro que se quede con la bicicleta nueva que es mucho más cómoda esa es la actitud de ofrecer la victoria también yo sé que ofrecer la victoria a personas que quieres que estimas es mucho más fácil pero qué pasa con los que no te cae muy bien por eso la frase de estimar a los demás es la fuente de toda felicidad porque si quisiéramos a los demás sea quien sea los estimáramos sería mucho más fácil practicar todas estas cosas pero hay veces que estamos aprendiendo y poquito a poquito entonces alguien me cae mal a lo mejor no puedo hacer grandes ofrecerle grandes victoria pero por lo menos pues si estamos trabajando en la misma oficina pues el boli que va mejor se lo dejo a él los folios nuevos que han llegado que están muy bonitos pues que los use yo me quedo con los reciclados o no sé el asiento o el cojín el más cómodo que se siente esa persona yo me quedo con el normalito y ya está ese tipo pequeñitos no tampoco es gran cosa pero pequeñitas victorias que vayamos ofreciendo al otro al final nos va alegrando la vida nos va sintiendo bien pero aquí también yo os doy un consejo no esperar las gracias porque cuando hacemos las cosas esperando las gracias ahí está otra vez la actitud egocéntrica escondiéndose metiéndose detrás de ello por eso hacerlo de corazón sin esperar las gracias y así dañamos a la actitud egocéntrica entonces para qué ofrecer la victoria para ser feliz simplemente para llevar una vida más feliz tener una mente mucho más tranquila y porque al final cuando querer ganar 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 solo es más estresante querer ofrecer la victoria es mucho más relajante bueno pues a ver tendré que practicar vale un día más